Estamos aquí en Monterrey con nuestro videoblog y compartiendo pues esencias de lo que sentimos que está sucediendo en estos días. Viernes en la noche tuvimos una sesión de intercesión nivel ciudadano y salió muy bueno, estoy muy contento, casi hubo creo que cerca de 900 personas que salieron y la presencia de Dios, tuvimos un tiempo de adoración y la presencia de Dios salió muy fuerte, pero lo que me impactó mucho es el nivel de participación de líderes. Hubo varios líderes sobre varios sectores de la ciudad, pero especialmente líderes que tienen iglesias emergentes en el sentido de que sus iglesias están creciendo, la mayoría están en múltiples de 100 y muchos son edad mediana, joven, gente joven, pero muy agresivo y me dio mucho gusto ver estos aquí o ahí en la sesión y estaban adorando en una manera muy fuerte, la presencia de Dios estaba muy fuerte también. Pero en este contexto algo sucedió que sí estaba bonito para mí. En el año 2009 en el evento de Profetas Levantados tenemos a alguien que está asistiendo a nuestra iglesia que estaba involucrado con una de las campañas de uno de los municipios que está aquí cerca, Apodaca. Apoyó la campaña, ¿verdad?, es profesionista y él estaba en nuestro evento de Profetas Levantados. Su candidato ganó la campaña, ¿verdad?, y quedaba como presidente municipal en Apodaca, cual es un municipio muy grande aquí al norte de Monterrey. Entonces, en el evento de Profetas, de vez en cuando siento o yo percibo que Dios quiere ministrar a ciertas personas proféticamente. Entonces, durante el evento yo había percibido que, y ni siquiera me acuerdo de él, pero había percibido en el evento que Dios quería ministrar a él. Entonces, yo envié a ciertas personas para ministrarlo y le dieron unas palabras muy fuertes proféticamente, pero acerca del futuro y acerca de cómo Dios le iba a usar y varias cosas muy específicas él dijo posteriormente. Entonces, después participó en la campaña y su candidato ganó. Entonces, después de que ganara, pues, él iba para involucrarse en otra cosa y después de algunas semanas llamó a nuestro amigo Esteban, pues, y quería platicar con él. Y dijo, pues, yo quiero que tú vengas y trabajes aquí conmigo, ¿verdad? Y él dijo, pues, ¿en qué quieres que esté trabajando? Y él dijo, mira, yo pudiera invertir 30 millones de pesos en la policía y en seguridad de aquí, en la ciudad, y realmente no causará mucho cambio, ¿verdad? O no cambiará nada. Él dijo, pero lo que sí pudiera hacer es, me gustaría que busques una manera de involucrar las iglesias en orar por nuestra ciudad. Y nuestro amigo quedó atónito y básicamente armó un programa donde el primer domingo de cada mes, cada iglesia en la ciudad de Apodaca o el municipio de Apodaca, están orando por el pueblo de Apodaca. Y me cayó excelente. Y fue opuesto por uno de los líderes de la religión popular aquí en la ciudad, pero el presidente municipal dijo, no, pues, yo he escogido esto, es lo que vamos a hacer. Entonces, este fue algo muy fuerte para nosotros, porque a través de los años, pues, un cristiano en un lugar público, cuando hay oposición de la religión popular aquí en la nación, pues, siempre ceden y hacen lo que quieren. Pero ahora este hermano está ahí, ha coordinado un esfuerzo de oración nivel ciudad, está sucediendo cada mes, está apoyado por el presidente municipal, y él reconociendo que necesita la unción o necesita la intervención de Dios en su ciudad. Las cosas están cambiando. Como me has oído decir anteriormente, la vida es muy diferente cuando el cielo está abierto. Este es un testimonio de impacto para nosotros. Entonces, vimos esto, estábamos teniendo nuestra sesión de oración viernes de la noche, viernes pasado. Entonces, armamos un programa muy similar para toda la ciudad de Monterrey. Y esta noche, pues, invitamos a iglesias que el primer domingo de cada mes que estemos orando por todo el pueblo de nuestra ciudad aquí en Monterrey, en el área urbana, y pasan diez minutos orando, el primer domingo de la mañana, pero después lo ampliamos, que cualquier persona que tenía encargos o liderazgo en una empresa, o que si tuviera una empresa, o si tuviera un departamento y tenía la libertad de hacerlo, pues, el primer lunes del mes, de tener un tiempo de oración por el pueblo que estaba bajo su dirección y por la ciudad. ¡Qué chido, eh! La vida es diferente cuando el cielo está abierto. Yo soy Richard Hayes, es un placer estar contigo y compartir este testimonio. Lo digo porque obviamente Dios está moviéndose. Domingo a la mañana, entre tanta presencia de Dios, pues, de repente yo vi los siete leprosos que habían acudido Jesús para que les sanara. Y él sanó los siete y se fueron. Después volvió uno, ¿verdad? Y dijo, yo nada más volví para decirte gracias. Entonces Jesús decía, no orábamos por siete, no fueron siete que fueron sanados. Y solo uno volvió, y este es gentil o samaritano en el sentido, no era del pueblo de Dios. Parece que los otros eran del pueblo de Dios. Y él volvió para decir gracias. Domingo, pues, tomamos un tiempo para decir a Dios gracias por lo que está haciendo en México y también en nuestras vidas. Yo recomiendo que hagas esto. Gracias por pasar este ratito conmigo. Tú me puedes hallar siempre en el sitio social CCI World Nada más vayas a www.cci-medio World en inglés W-O-R-L-D.org Yo reviso este sitio todos los días y contesto todos los correos que me llegan ahí. Envíeme un comentario, por favor, cómo te está cayendo en nuestros videoblogs. Bendiciones, eh. Gusto verte. Amén.